Una niña de 12 años falleció este lunes cuando fue arrastrada por una quebrada en medio de la lluvia que afectó a esta zona suroeste de la ciudad de Maracaibo. Para conocer los detalles del caso, vamos a establecer un contacto con nuestro compañero José Leonardo Nava. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Efectivamente, el cuerpo sin vida de Andrea Virginia Caballero Valdés fue localizado por unos niños que se encontraban jugando cerca de la cañada que atraviesa los sectores Cardonal Sur e Integración Comunal en la parroquia Luis Hurtado Higuera de la ciudad de Maracaibo. Testigos informaron que la menor residía en el barrio Integración Comunal y se bañaba en la lluvia cuando fue impactada por la fuerza del agua y cayó en un hueco. Se estuvo bañando allá y fue abordada, fue impactada por aguas de producto de la lluvia la cual cayó en un hueco y sucumbió en el agua y se perdió. Posteriormente fue encontrada en las adyacencias con un diagnóstico que nos informó la doctora Alexandra Barbosa en el CDEI de José Gregorio Hernández, que la muchacha había fallecido por inmersión. Nosotros como todos siempre le decimos a todos los padres que estén pendientes de sus hijos en el monitoreo de que ellos no pueden estar con estos aguaceros que están cayendo ráfagas de viento y tormentas eléctricas, los impactos de un rayo que puede, un posta puede estar produciendo ya este contacto con la tierra y la negación de agua allí que pueda prolongar la corriente eléctrica. Vale la pena resaltar que tanto el municipio Maracaibo como San Francisco amanecieron este martes con intensas precipitaciones, anegando diversos sectores. Según las autoridades, se debe a que hay una aproximación de una onda tropical al este del país, lo que se suma a la cercanía de la onda tropical número 43. Se estima que este pronóstico sea más notorio en el estado de Zulia, por lo que instan a la colectividad a estar atentos y tomar las precauciones necesarias. Es parte de la información que podemos compartir con ustedes a esta hora de la tarde desde el occidente del país.